...je ne veux pas déjeuner... ...je veux seulement oublier... ...et puis je fin... ...bueno, je ne fin pas... ...ni fumo, ni bebo, ni nada... ...yo tampoco bebo y fumo... ...verdad... ...por eso estamos como estamos... ...bueno, usted sigue más joven que yo, pero... ...bueno, es que nací más tarde también, eso ayuda, o sea... ...algo hay, sí... ...bueno, pero hay muchos asuntos que contar y que comentar hoy... ...pero muchos, sí... ...que se esté filtrando todo cuando han intentado... ...que el dragón era de Amazon... ...esto ya nos chafa un poco... ...a mí no me gusta que vayan a las bodas para después criticar... ...ah, muy bien, también... ...bueno, pues entonces tendrían... ...porque eso va con la condición humana... ...hombre, tendrían que cerrar las revistas del corazón... ...pues que las cierren... ...hombre, no, hombre, no, Carmen... ...nosotros nos inventaríamos también... ...eso también... ...pero hombre, tú necesitas ver cómo va la madrina... ...para hacerle un traje... ...claro... ...es si no, pues qué... ...sí, hombre, y la propia Vicky Martín Berrocal... ...es la que está luego volcando en su propia red social... ...todas a las que vistió... ...la madrina la primera... ...y el propio Beccan... ...publicando fotos en su red social también... ...pero vamos a ver, nos creemos eso, Bea... ...o nos creemos lo que ayer dijeron en Sálvame... ...donde Laura Fá, una de las colaboradoras... ...dijo que David Beckham y Victoria habían acudido a la boda... ...porque Amazon pagaba la factura... ...es parte de ese documental... ...pues mira, también te digo una cosa... ...si Amazon pagara todas las facturas... ...qué tontos son los de Amazon... ...porque no han puesto ni un fotocall... ...o sea, yo la palabra Amazon la estamos utilizando nosotros... ...yo no he visto un letrerito... ...y mira que han hecho escenarios... ...que ellos han repartido fotos ahora en su red social... ...que podrían haber puesto detrás una etiquetita... ...un guiño... ...no, no, pero es que date cuenta... ...que son los productores de la serie... ...pero que tendrían que explotarlo de alguna manera... ...pero ya lo explotarán en la plaza de Colón... ...ya llegará su momento... ...bueno, no sé si... ...todo esa esquina suya... ...eso dijeron en Sálvame... ...y a continuación... ...todos los cronistas deportivos... ...dijeron que para nada... ...que Sergio y... ...los cronistas deportivos no dicen nada... ...contra Sergio Ramos... ...no, contra Beckham... ...o sea, que no, que no... ...que tienen buena relación... ...que siempre se han llevado muy bien... ...que no es... ...que Ronaldo no se llevó muy bien... ...con Sergio Ramos al final... ...pero que... ...pero que Beckham... ...los cronistas deportivos... ...los cronistas deportivos... ...son como el país con el PSOE... ...cualquier cosa menos pisarlo... ...anoche... ...bueno, ayer por la tarde... ...a última hora de la emisión de Sálvame... ...surgió otra versión... ...que contradecía esta... ...pero que también tiene que ver con Beckham... ...y es la relación con la ONG... ...a la que Beckham pidió... ...que enviaran todo lo recaudado... ...y que por tanto Beckham... ...como responsable... ...imagen de esa ONG... ...que luego migraron... ...y también Sergio... ...es... ...UNICEF... ...UNICEF, que no quiero meter la pata... ...creo que es UNICEF... ...y que más bien... ...la relación venía por el lado de... ...tú has dicho que vas a donar todo... ...pues mira, que sea UNICEF... ...y yo y tú y somos... ...embajadores... ...o sea, nos hacemos la foto... ...de amigos de los negritos... ...como Carlos de Inglaterra... ...cuando dan dinero para su fundación... ...él va a las cenas... ...hombre, claro... ...claro... ...pues Beckham... ...si dan dinero para su fundación... ...o la fundación que él colabora... ...y a él... ...lo que sí que ayer se apuntó... ...en esta tertulia... ...es la posibilidad de que... ...la boda... ...de la que no hemos sabido nada... ...porque ellos no han querido... ...porque no han dejado móviles... ...etcétera... ...si se retransmita luego... ...en un capítulo del documental... ...se han casado en la catedral... ...de ante todo el mundo... ...están metiendo fotos... ...hasta con los niños... ...o sea que... ...que la exclusividad... ...de ese enlace... ...la podrían haber hecho... ...en una finca cerrada... ...a puerta cerrada... ...no hubiéramos visto... ...ni siquiera cómo iba la novia... ...pero eso en una serie no... ...porque en la serie... ...te necesitas la catedral... ...no una capillita... ...pero te rompen la exclusividad... ...no hombre no... ...pero si... ...date cuenta... ...cuando lo saquen ya está mejor... ...no hombre no... ...pero las series... ...las teleseries... ...tienen su propia dinámica... ...que no tienen nada que ver... ...con las revistas... ...sacas el interior... ...las conversaciones... ...un baile... ...es otra historia... ...y se paga más caro... ...y en cualquier caso... ...si han hecho serie... ...yo tampoco... ...a ver... ...no es una boda de mentiras... ...es una boda de verdad... ...que encima tienes un sponsor... ...importante... ...no pero si yo no me invito en eso... ...podían haber ido a una revista... ...de haber cobrado también un dinero... ...pero y también podían decirlo... ...y no pasa nada... ...y tampoco creo que estos han de... ...a ver... ...que tendrán sus deudas... ...y sus líos... ...y sus pufos... ...pero bueno... ...las tienen... ...las tienen gordas... ...pero bueno... ...ahora parece ser que ya... ...la operación esa inmobiliaria... ...ahora que no está... ...que han cambiado el ayuntamiento... ...es bastante probable... ...dicen que salga... ...20.000 casas en Vallecas... ...mira... ...mira... ...cuando tú tienes un crédito... ...con 50 millones de euros... ...colgando... ...ni ayuntamientos... ...ni leches... ...o sea... ...es que has hecho una muy mala operación... ...que luego... ...esa empresa... ...pueda hacer... ...cuando ahora empiecen otra vez... ...a licitarse... ...claro... ...ahora empezarán a construir en Madrid... ...ahora empezarán a construirse en Madrid... ...pero no es eso... ...es decir... ...cuando tú vas a un banco... ...y pides un crédito... ...para comprarte una casa... ...en la calle... ...no sé... ...en la Gran Vía... ...es para compartir una casa... ...en la calle... ...en la Gran Vía... ...y si es un crédito fallido... ...es un crédito fallido... ...si tú le has comprado un crédito... ...a un banco buitre... ...o lo que sea... ...o a una cosa de estas... ...un fondo... ...para hacer... ...70 pisos... ...en la Plaza de España... ...pues son 70 pisos... ...en la Plaza de España... ...que luego ese fondo... ...te dice... ...oye... ...vamos a compensar... ...porque en las tablas... ...vamos a hacer un rascacielos... ...pero ya es otra cuestión... ...el dinero primero lo debes igual... ...una cosa es que luego... ...puedas ganar dinero por otro lado... ...ya me dirás con qué... ...si tienes esa deuda... ...si tú le debes al BBVA 50... ...no sé qué banco es... ...¿te va a dar el Santander 20? ...no... ...no... ...quiero decir que es que... ...cuando uno no sabe... ...y se mete en estos negocios... ...de ese calibre... ...porque se cree el cuento de la lechera... ...cuando se pega una torta... ...se queda sin leche y sin lechera... ...aunque luego haya vacas... ...por doquier... ...y es muy posible... ...que salvo que se carguen... ...los de Vox... ...o los de Ciudadanos... ...a última hora... ...la Comunidad de Madrid... ...que todo puede ser... ...porque aquí ya... ...los tontos vuelan... ...o sea... ...si los tontos volaran... ...dicen... ...se ocultaría el sol... ...bueno pues en Madrid está nublado... ...es que no cabe un tonto más... ...estos dos partidos de aficionados... ...no pueden tocar más las narices... ...pero si al final... ...sale la comunidad... ...como ha salido el Ayuntamiento... ...para octubre... ...están empezando a licitar... ...el Plancha Martín... ...campamiento y tal... ...es decir... ...es que está en la ciudad parada... ...pero si tú tienes una deuda... ...la tienes... ...es un terreno gigantesco... ...que hay... ...claro... ...si el problema es que es un terreno... ...que se iba a construir... ...que Carmena no permite... ...parece que el Ayuntamiento no permite... ...si en el momento que eso se puede permitir... ...desarrollar y se reactiva... ...pero será otra cosa... ...será otro proyecto ya... ...porque además hay una cosa... ...a diferencia de lo anterior... ...Martínez Almida es abogado del Estado... ...y es picajoso... ...quiero decir... ...que legalmente no va a haber chapuzas... ...porque es un principio... ...suyo y del equipo suyo... ...para que luego lo vengan los otros a decir... ...exactamente... ...en cualquier caso no es criticable... ...que es que no es la época de Gallardo... ...en que un negocio se tapaba con otro... ...no es en absoluto criticable... ...que lo hayan vendido a Amazon... ...es como venderlo a Hola... ...a mí me parece muy bien... ...lo hemos visto... ...lo hemos cotilleado... ...lo hemos cotilleado... ...lo hemos criticado... ...de venta de tu exclusiva... ...pero no deja de ser una exclusiva... ...a mí me parece más tremendo... ...lo que hizo Butragueño... ...saliendo en el maletero de un coche... ...cuando se casó... ...eso sí que me parece... ...oye chico... ...tú no puedes salir de tu boda... ...en el maletero de un coche... ...estos que lo han vendido... ...hemos visto todos los vestidos... ...cómo iban las novias... ...las invitadas... ...el horror... ...el escándalo en Sevilla... ...incluyendo Butragueño su señora... ...incluyendo Butragueño su señora... ...que también era... ...que venganza... ...que venganza... ...la de... ...no sé quién le hizo el vestido a la señora... ...¿te hemos sabido por la boda? ...se llama igual... ...es lo que yo quiero decir... ...que es el mismo nombre... ...da igual que lo vendas a Lola... ...que lo vendas a Lola... ...pero claro... ...lo que pasa es que los medios son diferentes... ...pero no había gorilas pegando a los fotógrafos... ...no había... ...no, no, sí... ...o sea, hay una parte amable... ...no, ellos lo hicieron bastante bien... ...que yo es lo que doy... ...aplaudo... ...que pasa es que son los sorteras... ...que da pena verlos... ...el gusto ya se ha dado tu opinión... ...sobre la estética... ...no hemos visto... ...es que para mí me resulta tan complicado... ...lo de las bodas... ...porque... ...me pongo en mi piel... ...y cada uno... ...como dijo ayer Belén... ...se casa como quiere... ...y como puede... ...que ella se casa este sábado... ...sí... ...entonces claro... ...también lo tiene muy reciente... ...vamos a desearle que sea muy feliz... ...que sea muy feliz... ...claro que sí... ...que se lo pase muy bien en la boda... ...y haga lo que quiera... ...pues a ver... ...a mí hay cosas que me gustan... ...y cosas que no me gustan... ...a mí me gusta más el vestido original... ...calado... ...ahora entiendo... ...que yo no me he casado en una catedral... ...por una serie de circunstancias... ...pero si con ese escote... ...me he casado como yo he querido... ...claro donde has querido... ...porque no he... ...considerado... ...que tenía que seguir un protocolo... ...dado que no pasaba por una serie de normas... ...que están unidas al vínculo en una iglesia... ...claro... ...y el ramo de novia por ejemplo... ...que es lo más comentado... ...y te ha gustado... ...el detalle ese negro... ...me ha gustado... ...a mí me parecía horrible... ...el tupe del novio... ...me encantan esos chicos de esta época... ...con esos tupes... ...es como tan de ahora... ...con un poco los... ...el cargado... ...me encantan... ...como son ellos... ...lo que les gusta a ellos... ...yo he entendido el ramo... ...cuando he visto... ...la foto de los dos... ...con los tres niños... ...con esos chalecos... ...negros... ...como de la familia Adams... ...es que es muy familia Adams... ...los niños vestidos así... ...con los cuellos duros... ...entonces he entendido el ramo... ...fíjate... ...me ha dado un toque así... ...como familia Adams... ...de verdad... ...yo creo que... ...en fin... ...existe el Ocamp... ...y existe Vintas... ...y tal... ...y luego existe el Ortera Común... ...y el Ortera Común... ...sale por todos los tal... ...y el Ortera es un Ortera... ...porque es un Ortera... ...es el quiero y no puedo... ...es el Cursi... ...de las señoritas de Sikur... ...o sea... ...el Cursi... ...que es un Ortera... ...un Ortera... ...así... ...como refitorero... ...pero un Ortera... ...y un Ortera con dinero... ...es un peligro público... ...privado... ...porque un Cursi... ...es un peligro privado... ...y dices... ...bueno... ...con no darle conversación... ...pues bueno... ...no te cita a Pablo... ...pero es que un Cursi con dinero... ...y un Ortera con mucho dinero... ...eso es un peligro... ...es un elemento Ortera... ...las fotos... ...por mucho que sean de Valero... ...de Valero Rioja... ...que es un gran fotógrafo... ...lo primero... ...el escenario de la finca... ...totalmente arrasada por el calor... ...verdad... ...es como del Far West... ...porque todo es faja... ...en Sevilla en estas fechas... ...y se ven detalles extraños... ...de fondo... ...¿no?... ...de tipo a... ...la Noria... ...mucha Noria también... ...o trozos de valla... ...eh... ...yo creo que la lección... ...es más advertada... ...yo he hecho en falta la mula Francis... ...es un poco... ...es un poquito el festival... ...de... ...como es este festival... ...como es este festival... ...como es el festival que hay en la Noria... ...coach... ...coach... ...coachela... ...coachela... ...o todas las fotos de Coachela... ...son todas en la Noria... ...siempre... ...en mi pueblo un año... ...eh... ...es decidieron hacer el turismo... ...se que se hace a caballo... ...por la ciudad de Arbaracín... ...que vas a caballo... ...y vas a caballo por allí... ...y entonces como... ...pues es el Tremedal y tal... ...crearon una empresa... ...que era Treme West... ...y entonces en Treme West... ...era un rancho... ...como aparecen en las películas... ...pero en mi pueblo... ...con sus caballos... ...llegaban los señores... ...normalmente de Valencia... ...que cogían el caballo... ...y venían por la noche... ...con un dolor en toda esta parte sensible... ...porque claro... ...eso es muy bonito... ...salvo que cabalgue seis horas... ...seis horas... ...haciendo así... ...por aquellos riscos... ...y aquellas peñas... ...pues el caballo bien... ...el caballo llega bien... ...ahora tú llegas... ...que vamos... ...en fin... ...en fin... ...eh... ...pues... ...que no sé qué pasó... ...que aquello se estropeó... ...no funcionó... ...no funcionó... ...y el caso es que en otro sitio... ...no sé si en Bronchales... ...o en Noguera... ...no sé qué pueblo cercano... ...les está funcionando... ...porque ahora va mucha más gente... ...y la gente que hace senderismo... ...ahora hay un tipo de senderismo a caballo... ...sí... ...aprovechando las pistas forestales y tal... ...que hay muchas por ahí... ...cabos los montes universales... ...todo monte... ...las cañadas... ...o sea que está bien... ...pero digamos que... ...fuimos demasiado avanzados... ...para nuestra época... ...fue antes de tiempo... ...y tal... ...pero... ...eso era talmente... ...los montajes... ...o que ves atrás unas vallas... ...y dónde está el caballo... ...pues está ahí... ...don Federico... ...yo que soy muy clásica... ...para todo... ...en el vestir y en todo... ...un fallo que yo he visto en la boda es... ...que me hubiese gustado... ...el traje es un... ...es totalmente... ...trabajado... ...el traje de novia... ...pero a mí me hubiese gustado... ...como era en la catedral... ...pues que el escote... ...en vez de ir por aquí... ...si... ...llegaba aquí... ...más tapadita... ...más tapadita... ...porque es una catedral... ...y en una iglesia... ...aunque sea una capillita... ...está Dios allí... ...se supone... ...si no lo vayas a la catedral... ...y entonces... ...y entonces... ...a mí me hubiese gustado... ...el escote de delantero... ...sí... ...un poquito más encogido... ...como 10 centímetros más arriba... ...que es que además... ...no le hace ningún favor a ella... ...lo demás... ...era su día... ...lo han disfrutado... ...las rajas de las faldas... ...y está guapa... ...la transparencia... ...en las K... ...en las faldas... ...sí que hay ciertas transparencias... ...pero no como en origen... ...el original que es canado... ...directamente... ...o al menos con una... ...con una base de color carne... ...para que simule la transparencia... ...estilo Cher... ...ay sí sí... ...Bob Mackey... ...gran diseñador... ...ves si a mí me gusta Bob Mackey... ...cómo voy a comentar esta boda... ...si es que era un ejercicio... ...el traje tiene un trabajo... ...pero en Las Vegas... ...no en la catedral de Sevilla... ...eso es verdad... ...yo es que soy de las Vegas... ...claro... ...y por eso en Sevilla... ...los más sevillitas... ...así más capillitas... ...sevillanistas... ...están que trinan... ...porque dicen claro... ...pero ya no la novia... ...porque la novia todavía... ...bueno un poco escote... ...pero llevaba un velo... ...o sea que... ...no no... ...es que había invitadas... ...que iban con media pechuga... ...con todo el muslamen... ...con pechuga y media... ...pero si algunas parecían... ...que iban a servir en una whiskería... ...y cuando piden a las turistas... ...que no vayan con camisetas de tirantes... ...ni con shorts... ...que tengan un poquito de pudor... ...y llegan... ...o Joaquín... ...que aparece con un pantalón... ...tobillero sin calcetín... ...que por cierto... ...ayer veía las instrucciones... ...que han puesto en... ...en las carreras de Ascot... ...para los asistentes... ...que ya se han hartado los Windsor... ...de que aquello sea un circo... ...y uno de los requisitos... ...para prohibir la entrada... ...es que los hombres vayan sin calcetines... ...o sea que a las carreras de Ascot... ...Joaquín no podría haber entrado... ...pero si es que es una cuestión de higiene... ...pero lo peor de todo... ...es que se quitan el zapato... ...y sin calcetines... ...porque un pie de hombre con pinky... ...es que llevan pinky... ...entonces... ...dicen... ...no, no, si van con pinky... ...pero un pie de hombre... ...claro, un pie de hombre con pinky... ...es lo peor que te puede contar... ...y que se salga el pinky... ...ya no te cuento... ...y se ve el pinky un poquito... ...pues eso... ...que asome el pinky... ...o que se quite el zapato... ...y veas todos los deditos... ...todos los deditos comprimidos... ...en el pinky... ...color nude, sí... ...color bisona... ...no, no, no... ...un pie de mujer con una pinky... ...bueno, vale... ...pero esos deditos de hombre... ...oprimidos... ...no, no, yo no... ...lo que hay es que no sudar por los pies... ...pero vamos a ver... ...¿cómo no vas a sudar si tienes el pie... ...aun con pinky... ...en Sevilla... ...con ese calorazo... ...en esa finca donde no había sombra... ...pero hombre, si sales de la catedral... ...y es el sol, es ese villano que cae... ...más la humedad del padre Guadalquivir... ...o sea, que es de aupa... ...yo cuando vi a Joaquín digo... ...pues mira, los chistes tendrán mucha gracia... ...pero vestido estás horroroso... ...y además la cantidad de memes que se hicieron... ...porque era el mismo color que el Joker... ...eso, que el de Batman, sí... ...era el Joker de Batman, sí... ...era Jack Nicholson... ...que le faltaba, por supuesto, inmediatamente... ...la cara de su y la sonrisa cuchillada esa... ...pues Sergio Mann dicen que lloró mucho en la ceremonia... ...Lloró todo el día, no paraba de llorar... ...ellos entraron al banquete con la música de... ...Lady Gaga... ...y ahí es donde... ...que ha nacido una estrella... ...la de la peli... ...y luego seguro que tocaron la de... ...Lady Gaga y Cooper... ...¿cómo es? ...Shadow, Shallow... ...sí, pero vamos a ver... ...que eso... ...eso demuestra que estamos a lo que caiga ahora mismo... ...eh, ha nacido una estrella... ...la original, perdón... ...que esto me toca mucho... ...es Bárbara Streisand y... ...ay, Chris Christophe... ...no, perdón... ...la original es Judy Garland... ...bueno, exactamente... ...y James Mason... ...y es maravillosa... ...y se puede ver en iTunes Movies... ...buenísima... ...porque yo vi lo primero... ...y reconozco... ...bueno, pues sí... ...Lady Gaga, sí... ...pero la película me parecía horrible... ...pero horripilante... ...o sea, horrorosa... ...pero es verdad que no coincidió con el gusto general... ...a mí La La Land me pareció un horror... ...porque a mí me sigue gustando... ...cantando bajo la lluvia... ...que eso es un musical... ...y no la... ...cosa esta... ...pero cuando ves... ...yo había visto... ...en su diada de Chris Christopherson... ...y Barbra Streisand... ...que además la promoción era todo... ...era... ...era muy actual... ...porque eran semidesnudos de los dos... ...el en plan así... ...machote sacando y tal... ...ella aquí abajo... ...la otra abajo... ...que no sabía si le iba a hacer una operación... ...de... ...digamos de apéndice... ...o... ...o de abdominales... ...o sea... ...oye, ese póster no se podría hacer... ...no se podría hacer... ...porque además aparece como una especie de esclava inguinal... ...bueno, bien... ...pero tú te vas a la primera... ...a la de Judy Garland y James Mason... ...y es un peliculón... ...que además es de Minnelli... ...y eso se nota... ...y cómo canta Judy Garland... ...que es una niña que siempre fue muy mayor... ...siempre... ...siempre fue... ...vía joven... ...vamos a hacer una parada... ...y vamos a lanzar un mensaje importante... ...para esas personas mayores... ...que consideran que su pensión no es suficiente... ...para llegar a fin de mes... ...y tienen una casa que les sobra en habitaciones... ...en propiedad, efectivamente... ...llega la hipoteca inversa de Optima Mayores... ...dirigida a mayores de 65 años... ...que tengan vivienda en propiedad... ...y con la que van a poder conseguir... ...la liquidez que necesitan... ...para afrontar los gastos que quieran... ...no les van a hacer ningún tipo de pregunta... ...para lo que ustedes necesiten el dinero de pregunta... ...llamen a este número en 970-70-77... ...lo repito... ...900-70-70-77... ...o entren en esta dirección web... ...optimamayores.com ...bueno, pues a la vuelta vamos con lo de ayer... ...con lo del rey, la reina... ...y la ceremonia... ...y la infanta... ...y Clotilde, ¿no? ...y Clotilde... ...y Doña Clotilde... ...que había que meter en el 24 horas... ...107 años... ...oye, con taconcitos, ¿eh? ...y sin bastón... ...oye, 107 años... ...claro, claro... ...fue bonito, sí... ...lo presumiendo, mi abuela vivió 107 años... ...pero los 107 no estaba como esta mujer... ...claro, es que estaba espléndida... ...está se va a los 117, ¿eh? ...ojalá... ...está espléndida... ...y hablando con todos... ...claro, claro... ...es la mañana de Federico... ...con Federico Jiménez Losantos... ...si a nadie, a nadie le importa nada... ...yo soy igual peregrino... ...gual peregrino... ...bien, vamos a ver... ...gáis... ...centros aductivos... ...mira, ayer no estaba Juan Carlos en la ceremonia... ...ni se respiraba... ...de todas maneras no se entera... ...efectivamente... ...como es tan presumido... ...él lleva... ...lleva años que no se quería poner... ...ni auriculares... ...ni audífono... ...resultado... ...sordo del derecho por completo... ...y casi de la izquierda... ...pues ahora los fabrican del tamaño... ...de la mitad de la uña del dedo pulgar... ...de un ser humano normal, ¿no? Es que ni se ve... ...yo creo que todos estamos de acuerdo... ...en que cuando tenemos cualquier dolencia... ...rápidamente acudimos al médico... ...y con la audición... ...pues hacemos eso que acabas de comentar... ...lo vamos dejando... ...y sin embargo estamos muy equivocados... ...cuanto antes lo detecten en gays... ...mejor solución va a tener... ...llamen a este número al 937 40 47... ...937 40 47... ...y no solo les van a hacer una revisión completa de su oído... ...es que se la van a hacer gratis... ...y luego ya les dirán... ...qué tratamientos hay que hacer... ...y qué médicos y qué médicas tienen en gays... ...con lo que te gustan a ti las batas blancas... ...pero era una chica... ...entonces la que a mí me atendió... ...pero era preferido un... ...no, no, pero qué chica... ...un otorrino... ...no, yo no... ...además los otorrinos tienen un instrumental absolutamente terrible... ...de... ...no sigas por ese camino... ...de peli de terror... ...pero bueno... ...llevará Clotilde... ...aparatitos de esos... ...pinganillos... ...no se vio que los lleva hacia... ...como no se ven... ...como no se ven... ...igual lleva Clotilde... ...a lo mejor... ...fue precioso el acto... ...una hora y diez minutos... ...duró más o menos... ...tuvimos que... ...para los que queríamos verlo en directo... ...yo ya me lo temía... ...tuvimos que entrar en el canal 24 horas... ...y rebuscar en televisión a la carta... ...porque era la reposición que se estaba emitiendo... ...es la oposición a la monarquía... ...por parte de la... ...rosa María Mateo... ...cualquier basura... ...cualquier basura y un acto así... ...como estaban... ...la reina de Guapa... ...como estaban las niñas... ...pendientes llevaba la reina de Búlgari... ...el vestido... ...estaba perfecta... ...bueno, es que... ...esta es la imagen que hay que dar de España... ...esto es marca España... ...el viaje a Inglaterra ha sido... ...o sea, no ha aparecido... ...no ha habido un rey más guapo... ...desde que Felipe II fue en su día... ...ni ha habido una reina más guapa nunca... ...es de la madre de Felipe II... ...guapísima todo y acertada... ...como son las encuestas... ...la encuesta que ha encargado... ...creo que Vanity Fair, ¿no? ...donde la reina... ...Vanitatis, perdón... ...donde la reina Leticia... ...queda por debajo de Juan Carlos... ...es la menos valorada de la familia... ...bueno, yo... ...de las encuestas... ...debajo de Juan Carlos... ...madre mía... ...pues no creo que el rey Juan Carlos... ...está muy valorado... ...bueno, hay mucho tonto en España... ...pero fíjate que hay mucha gente... ...que piensa que Sofía es buena... ...ya... ...y ya puedes decir que... ...con los datos en la mano eso es falso... ...que la gente cree lo que le da la gana... ...o sea... ¿Sabes la diferencia con el acto de ayer... ...con respecto a otros en los que han aparecido las niñas? Por primera vez Leticia estaba completamente relajada... ...las dejó a su aire... ...no estaba encima de ellas... ...en ningún momento... ...en ningún momento... ...sólo en el momento en el que Clotilde... ...esta anciana de 107 años se acerca... ...le impone el rey la medalla... ...y entonces les dice su madre a las niñas... ...anda, acompañadla a su sitio... ...y ellas dos... ...cada una de un bracito... ...como si fuera su propia abuela... ...la llevan hasta... ...y que la abuelita les dice... ...qué guapas sois... ...qué guapas sois... ...y sabes lo que dice la reina a Clotilde... ...cuando le están imponiendo la cruz al mérito... ...habla con ella... ...además le coge del brazo... ...y le dice la reina a Clotilde... ...dime cuál es el truco... ...para llegar a los 107 años... ...cómo estás tú... ...y le dijo Clotilde luego así como... ...pues estar muy activa y no parar... ...lo que yo lea a los labios... ...es que luego le escucho a la señora Clotilde... ...que lo ha comentado... ...qué te pregunto... ...qué te pregunto... ...pero fíjate... ...esto en una televisión normal... ...comercial... ...habría los telediarios... ...es una noticia que tiene tanto interés... ...es gente tan guapa... ...la viejecita con 100 años... ...que mató toda su vida... ...a dedicado al bien... ...ya... ...pero que tiene 107 años... ...pero no es solo eso... ...es que son 41 personas civiles... ...que han obtenido méritos... ...porque investigan el cáncer... ...hay misioneros... ...hay personas que están... ...deforestando... ...monte para los incendios... ...han ayudado... ...un señor que lloraba mucho... ...el que donaba sangre... ...porque había perdido a su mujer... ...y a su hijo... ...cada tres meses donan sangre... ...pero... ...en los cinco años del rey... ...que es el mejor rey... ...que hemos tenido... ...en muchísimo tiempo... ...era un acto para emitir en directo... ...pero es que odian a la monarquía... ...odian a España... ...es que tenemos un rogerío... ...tan asqueroso... ...de verdad... ...yo lo denuncié... ...o sea lo de los medios de comunicación... ...en España... ...es que ni en Ucrania... ...ni en Bielorrusia... ...pero si no es una cuestión de ser monárquica... ...si es simplemente de ser español... ...y simplemente de ser espectador... ...o sea tú... ...a mí lo que me sobra es Pablo Motos... ...porque el día menos pensado... ...Pablo Motos va a ser presidente del gobierno... ...sin votarlo... ...o sea lo van a invitar... ...a que sea presidente del gobierno... ...es que es que lo veo venir... ...pues ya te digo... ...que hubiera merecido la pena emitirla... ...porque era hora y pico... ...en 24 horas hacían su refrito de crónicas... ...otra vez la misma... ...otra vez la misma... ...es verdad... ...pasó a vídeo... ...pasó a vídeo... ...y esto hubiera sido interesante... ...un anuncio de noticia... ...que me ha dicho Joaquín Manso... ...que es asturiano... ...conseguir habitaciones... ...para los premios Princesa de Asturias... ...este año... ...va a haber que buscar en Lugo... ...o sea... ...porque ya Oviedo... ...ya queda muy poquito... ...vale honor... ...porque vale honor... ...por primera vez va a leer... ...yo recuerdo que estuve la primera vez... ...cuando leyó Felipe... ...¿y vas a ir? ...pues si me invitan voy... ...sí... ...pues claro... ...en casa de Joaquín Manso... ...pero yo creo que sí... ...yo creo que ya llegó el momento... ...sí, sí... ...además fue a esa edad... ...y recuerdo que estaba... ...la reina... ...yo me acuerdo cuando leyó... ...el Nuestro Rey Hoy... ...se retransmitió entonces... ...y ahora viene a... ...pero por supuesto... ...no, no... ...es que en esa época... ...había televisión española... ...no sé si estaba Pilar Miró... ...no recuerdo... ...pero Pilar Miró... ...cuidó siempre a la zarzuela... ...pero muchísimo... ...quizá hasta en exceso... ...porque le mandaba... ...la boda en Sevilla... ...fueron las bodas... ...pero bueno... ...que me parece que fue... ...pero ¿dónde va a haber... ...un espectáculo... ...como una boda real... ...si ya digo... ...como espectáculo... ...miren los ingleses... ...que bien lo hacen... ...vamos a ver en Amazon... ...a los Lola y los Ramos... ...y no vamos a ver... ...una ceremonia... ...de la familia real española... ...y no tiene ningún sentido... ...que sea un acto... ...que además luego... ...abra los telediarios... ...de todas las otras cadenas... ...que cope... ...los programas de... ...de corazón... ...de estilo... ...o sea... ...llena todas las parrillas... ...menos la retransmisión... ...la que tiene la señal oficial... ...porque claro... ...porque lo quieren... ...porque están manos de los enemigos... ...lo quieren reducir al corazón... ...y el discurso del rey... ...volvió a ser impecable... ...con lo de la ejemplaridad... ...claro... ...bueno... ...en cualquier caso... ...insisto... ...fue una ceremonia que estuvo bien... ...no sé por qué... ...de repente... ...en los comunicados... ...que pasa Casa Real... ...anunciando la agenda... ...han introducido una variante... ...y es la visita... ...creo que mañana... ...del rey Alberto... ...bueno... ...su alteza serenísima... ...alberto de Mónaco... ...bueno serenísimo no... ...porque Serena es la primera... ...que está Serena... ...porque si esto se cierra... ...con meses de antelación... ...que ha llamado y ha dicho... ...oye que me voy a pasar por allí... ...pero este es un venado... ...o que lo ha confirmado ayer... ...si yo que lo conocí... ...en el palco del Madrid... ...saltándose... ...con una bufanda mugrosa... ...del Mónaco... ...saltando las... ...por las butacas... ...este fue el que no dejó... ...que España fuera a las Olimpiadas... ...no... ...no era porque no sobornaron... ...lo suficiente... ...pero también él... ...hizo un discurso... ...muy antiespañol... ...no... ...muy antiespañol... ...pues no sé que aquí... ...el es una sucursal... ...Mónaco no es un principado... ...es un casino... ...y es un casino... ...que pertenece a la AMPA francesa... ...o sea es dependiente... ...de la AMPA de Marsella... ...y de París... ...y todos estos son... ...ampones... ...son una familia de ampones... ...se dedican al juego... ...o sea es como Las Vegas... ...pero muy ilegal... ...ya... ...o sea... ...yo me recuerdo... ...cuando murió Reyniero de Mónaco... ...bueno... ...todas las pompas fúnebres... ...los culpier... ...iban con una cosa negra... ...en el brazo de... ...en señal de luto... ...pero si es que los funcionarios... ...de Mónaco... ...son los del casino... ...por favor... ...el casino redobló... ...los usuarios... ...pero si es que... ...pero si es que... ...no es más que un paraíso fiscal... ...con un casino... ...y luego con toda clase de delitos... ...que se disimulan... ...lo de Alberto de Mónaco... ...he de reconocer que me ha venido... ...me ha venido a la cabeza... ...porque vamos a recomendar Pasión Plus... ...y yo creo que a Charlene y a Alberto... ...les hace mucha falta Pasión Plus... ...tienen menos química... ...ni a él le va a ella... ...ni a ella le va a ella... ...madre mía... ...bueno pues es un complemento al inundicio... ...Charlene es imponente... ...desde la... ...desde la Salnicova... ...porque es como la mujer del rey de Marruecos... ...siempre está desaparecida... ...se ha operado mucho ya... ...nunca se la ve... ...¿qué fue de Charlene? ...está corinizado... ...sí... ...está muy Corina... ...¿corina? ...pero es imponente... ...de las espaldas de nada... ...Corina... ...no... ...Corina nunca... ...no ha necesitado Pasión Plus... ...bueno ya... ...ella lo repartía... ...es puertas seguramente... ...bueno pues es un complemento alimenticio... ...100% natural... ...que nos ayuda a mejorar... ...nuestras relaciones íntimas... ...y aumentar el deseo... ...hay formato para él... ...Pasión Plus para él... ...y Pasión Plus para ella... ...y yo creo que merece la pena probarlo... ...apunten este número... ...91-499-1531... ...para obtener toda la información... ...91-499-1531... ...y recordar que es de Laboratorios Amroch... ...bueno... ...vamos a hacer una pausita... ...pausita... ...y el minuto de oro de supervivientes... ...en el que hoy va a haber expulsiones... ...y dejamos Vicky Fede para mañana... ...con todos los detalles... ...porque de momento no hemos sabido más... ...que la viste Caprile... ...la finca en la que se hace... ...hombre, si la viste Caprile... ...a lo mejor obra el milagro... ...Caprile es una maravilla como cosa... ...el traje de novia de Keika... ...fue de Caprile... ...un traje maravilloso... ...le hizo Caprile... ...pues a ver si consigue el milagro... ...porque me hace difícil vestir a esa nena... ...no, tiene una percha estupenda... ...pero tiene un gusto horroroso... ...demasiado... ...yo creo que tiene muy buena percha... ...es como una maniquí... ...la niña de Victoria Federica... ...la Lorenzo es gran seguidor... ...de este programa, ¿verdad? ...sí, sí... ...ah, que le ha hecho Caprile... ...mañana le preguntamos... ...a ver qué... ...a ver qué... ...si va por Lorenzo... ...si el problema son los colores... ...que se pone y que no son nada Lorenzo... ...no, es verdad... ...pero la pondrá en Corpiño... ...porque Lorenzo se hizo famoso... ...con los Corpiños... ...no, y Lorenzo hace unos rojos... ...pero ella no la veía de Corpiño... ...no la veía así como muy generosa... ...de escote... ...cuando ella se coloca... ...esos colores... ...albero... ...tierra... ...tierra quemada... ...caquita... ...esos colores... ...era más caquita de niño... ...era más caquita de niño... ...caquita de niño... ...¿cómo se llama esa caquita... ...de los de los recién nacidos? ...líquida... ...el meconio... ...el color meconio... ...el meconio es negruzco... ...pero es un poquito también verdoso... ...no, es líquida... ...y cómo ha hecho líquido, ¿no? ...hoy el meconio... ...es la mañana de Federico... ...con Federico Jiménez Los Santos... ...yo no haré... ...pa-pa-da, pa-pa-pa-da... ...ofré-moi du personnel... ...yo no haré... ...un manoir a Neuchâtel... ...esté pa' por moi... ...un minuto de oro... ...bueno, el que hagan esta noche... ...me imagino una vez más, ¿verdad? ...en la Crónica Rosa iba a decir... ...hoy echan a alguien... ...hoy echan o a Mai o a Chelo... ...y quién es usted... ...no a Mai, no... ...a... ...perdón... ...a Mónica... ...a Fabio... ...y a Dakota... ...sí, Mónica además traicionada... ...por Isabel Pantoja... ...que la ha votado sin que ella lo sepa... ...natural... ...es una estrategia... ...sería la primera a la que no te hicieron... ...se la quiere cargar... ...y yo creo que Isabel Pantoja... ...esto es una apreciación personal... ...se siente mejor con los hombres del concurso... ...que con las mujeres del concurso... ...se siente mejor rodeada y más protegida... ...porque los lleva... ...con Mar, con Albert, con Fabio... ...sí, efectivamente... ...ahora que se han unificado... ...es verdad que los lleva entre madre y dominanta... ...no sé si pensáis como yo... ...esa sensación... ...hay un viejo verde que lo tengo frito... ...si que quiero que baile tiro de milito... ...pero si es que esto está inventado... ...pero también está un poco en plan maternal... ...se desahogan con ella... ...le cuentan sus penas... ...sus problemas amorosos... ...sus ataques de angustia... ...que también ellos los tienen... ...el otro día el guapo... ...el deportista Albert... ...le dio también... ...no como a Pantoja... ...pero también tuvo un momento de bajón enorme... ...y ella estuvo ahí consolándole... ...entonces se ha convertido un poco... ...pues en la madre superiora... ...tiene semanas... ...hay una semana de hecha a pedazos... ...otra semana es emperatriz... ...la otra semana será gitana... ...a la siguiente será ministra de algo... ...yo creo que esta es la... ...esta cada semana tiene su guión... ...esta es Isabel Cantora... ...la que estamos viendo ahora... ...que es la de yo acojo... ...a todos los que están... ...les hago un puchero... ...les doy de comer... ...y que se acabó el puchero... ...se cayó... ...porque estaban Colate y Omar... ...llevando dos troncos muy grandes... ...para prender la leña... ...para avivar el fuego... ...y al pasar... ...le dan con el tronco... ...y es verdad que se vierte toda la cazuela... ...con trozos de pescado, de marisco... ...de agua... ...pero es verdad que un segundo antes... ...Isabel dijo... ...según pasaban con el tronco... ...cuidado con el puchero... ...que hicieron la conciencia... ...¿tú qué es que le hicieron? Omar además... ...Mar decide no comer... ...se castiga a sí mismo de esa manera... ...yo es que últimamente... ...estoy empezando a defender a Omar... ...en contra de la opinión de Federico... ...en la isla... ...estoy por acogerlo cuando salga... ...empieza a ser una... ...una enfermedad aquí... ...pero hombre que lo último que supimos de él... ...es que tuvo que ir la Guardia Civil... ...que se presentó con una banda de amigotes... ...que le mandó ella con localización... ...que le mandó... ...pero se presentó él... ...con un todoterreno y cuatro... ...pero ella le invita... ...le dice vente para acá... ...que estamos de juerga... ...y en vez de presentarse solo... ...se presentan los amigotes... ...esta que es más larga que un día sin pan... ...es tan larga como su madre... ...la sartén y el café... ...y le gusta... ...le gusta... ...que todos la adoren... ...claro que sí... ...y este chico no es muy largo... ...y encima sin cantar... ...pero por lo menos si sabe el Pantoja... ...es guapa y canta... ...pero la niña no canta mal... ...la niña no canta mal... ...un día actuó en la gala... ...Sabelita... ...Sabelita... ...le dijeron canta... ...ella muy tímida... ...muy tímida... ...muy tímida... ...pero por lo menos afinaba... ...te voy a tirar por el puente... ...lo que hay que... ...lo que hay que... ...pues mira... ...después de ver cantar a Asraf... ...¿no? Asraf se llama... ...Aran y Ran y Chabelita... ...pero te va a cantar Chabelita... ...hay un presentador de Sálvame... ...que canta también... ...no bueno... ...no es un presentador... ...es un reportero... ...torito uno de estos... ...no, no, no... ...torito no... ...león... ...uno de Rizos... ...ah, sí... ...el muchacho que está siempre en Sevilla... ...en Sevilla... ...el otro día vi también una actuación... ...un videoclip... ...que también actué... ...y bueno... ...ahora todos son cantantes... ...ya ha cantado la Moedano... ...y la niña... ...si puede Omar... ...como dice Arraf... ...todos podemos... ...claro... ...esa es la frase... ...pero vamos a ver... ...que hemos oído... ...una canción de Paquirín... ...en el disco Atroce... ...y salió a la patroja... ...y además duraba como 14 minutos... ...yo no sé... ...no acababa nunca... ...tremenda... ...y luego decían... ...que es que... ...que se había... ...había estado liada... ...con Juan Gabriel... ...sí... ...que se iba a casar... ...lo último... ...sí, sí... ...de ultratumba... ...o sea... ...serán amores de ultratumba... ...o sea... ...bueno pues para mañana... ...tendremos que contar... ...todo lo que ocurra... ...en eso de Vicky y Fede... ...que no sé cómo mencionarlo... ...yo que sé... ...puesta de largo... ...de corto... ...lo que sea... ...y de la boda de Belén... ...iremos avanzando... ...porque en Sálvame ahora... ...son un poco crueles... ...y vamos a decirle a Belén... ...que sea feliz, feliz... ...sí, verdad... ...bueno, creo que es la idea... ...y mañana hablaréis de eso... ...pero también vais a hablar mucho... ...que no puedo decir nada... ...porque tengo los labios sellados... ...que me encanta esa expresión... ...sí... ...no, es mejor... ...mis labios están sellados... ...eso... ...a ver... ...Beatriz... ...la portada de Corazón TV... ...os va a sorprender y mucho... ...una pista... ...mañana... ...mañana... ...mañana en los kioscos... ...y el fin de semana... ...con los periódicos de Vocento... ...famoso... ...pero mañana en los kioscos... ...famoso o famosa... ...eh... ...famoso... ...famoso... ...con familia o sin familia... ...una portada muy sorprendente... ...que no es de boda... ...ni de divorcio... ...ni de acontecimiento... ...porque este fin de semana... ...se casa Belén... ...se casa Inoa Arteta... ...la cuarta boda... ...de Inoa... ...y famoso de toda la vida... ...Bea... ...o famoso de estos últimos... ...no, no, no... ...todos le conocemos... ...o sea, de los que... ...nos hemos criado... ...viéndole... ...o sea, que... ...ya veréis, ya veréis... ...mañana os escucharé... ...pues venga, pues... ...hay Inoa Arteta... ...como me gusta cantando... ...y gusta mucho... ...la prueba es que va por la cuarta boda... ...la cuarta, eh... ...a mí me encanta... ...y esto es como en Miami... ...ya a partir de la cuarta... ...ya... ...cuando tú dices... ...te casas la pregunta es... ...qué es, la tercera, la segunda... ...o sea, ya no preguntas... ...con quién ni nada... ...sino qué número de boda celebras... ...y si van los ex... ...pues eso es un gesto muy elegante... ...mira, hemos estado hablando del rey... ...el himno de España... ...Movipérez, recordar la mención... ...de esta colección maravillosa... ...de himnos marchas militares... ...con las letras... ...para que podamos entonarlos... ...y luego España canta y baila... ...con esos pasodobles... ...la música de kiosco, de banda... ...islas, canarias... ...pues se agota, se agota la colección... ...por qué, porque todos ustedes quieren tenerla... ...y para eso tienen que llamar al 902-29-1029... ...atención, 902-29-1029... ...es que hay algunos concejales que no acaban... ...yo cuando llamo por la mañana Isabel... ...para venir... ...¿qué te digo? ¡Viva España! ¡Viva España! Pues música de siempre punto contando... ...pero si el programa político nacional... ...se resume en un párrafo... ...en una estrofa del himno de la Guardia Civil... ...viva España, viva el rey... ...viva el orden y la ley, punto... ...y ya somos el paraíso... ...no ven la tortilla de patatas... ...los discos de Fangoria y tal... ...el transistor y la bandera... ...esos son otros dos elementos de nuestra historia... ...y lo regalan con la colección de los signos y las marchas... ...mañana seguimos con la colección... ...bueno, si es que tenemos ahora que seguir... ...viene Tacha, que nos va a hablar de sus últimos tratamientos de belleza... ...viene Natalia, viene... ...Natalia ha estado aquí en otras ocasiones... ...está haciéndole los preparativos de belleza y no arteta... ...a ver si os puede contar algo... ...fíjate, es que se las reparte... ...yo creo que Maribel Lleven es a Pilar Rubio... ...que estaba en la boda... ...y a Pablo Motos... ...a Pablo Motos le ha costado más... ...yo creo que se cuida mucho más Pablo Motos... ...está convencido, pero vamos, yo estoy convencida... ...y luego hablaremos con viajes el corte inglés... ...Federico, que ya toca, que nos recomiendan algún viajecito... ...para este verano de cine... ...novedades... ...Federico, cómo me gusta el anuncio que ha hecho el corte inglés... ...que sale la voz de un hombre diciendo... ...me gusta, no sé qué... ...no me acuerdo ahora cómo es... ...pero el anuncio me encanta... ...bueno, pues lo veremos... ...bueno, pues bien, bien, bien... ...es, es, radio...